¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡No! ¡No me digas, no me digas! ¡Qué pasada, qué pasada! Pero al final, ¿cuál pediste? ¿El traductor de CEO a consejo de administración o el de emprendedor a inversor? ¡Qué va, tío! Estaban agotadísimos. Pero he conseguido... ¡He conseguido el de comercial a técnico de sistemas! ¡Una pelada! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos a probarlo, vamos a probarlo! ¡Por favor, por favor! Que lo enciendo. Hola, soy City, tu sistema inteligente de traducción instantánea. ¡Hala! ¡No, porfa! ¡Déjame a mí, déjame a mí, porfa, porfa! ¡Déjame a mí, déjame a mí! Oye, City, traduce a técnico de sistemas... ¡Hemos vendido un proyecto! ¡Vais a currar de lo lindo! ¡Guau, tío! ¡Guau! ¡Qué funciona, qué funciona! ¡Déjame, déjame otra vez, déjame otra vez! ¡Oye, City! Espera, ahora. Oye, City, traduce a comercial... ¡Estos requisitos son inaceptables! Estará todo listo en unos días. ¡Guau! ¡Genial! ¡Es genial, tío! ¡Es genial! Espera, espera, ahora yo. Ahora yo. Esta va a ser buena. Oye, City, traduce... ¡Trabajemos juntos el proyecto! ¿Qué ha pasado? Espérate a ver, ¿eh? Espérate. Oye, City, traduce... ¡Trabajemos juntos el proyecto! Error grave del sistema. Por favor, introduzca frases realistas. ¡Guau! ¡Ya te la has cargado, tío! Pues estamos bien. Daniel, tenemos un problema. El área de tecnología y comercial no se entienden. Es que no hay manera. O consigo que colaboren de verdad y trabajen en una dirección única. O estamos muertos. Estas son las palabras que en su día escuché de la directora de innovación de una de las aseguradoras más importantes del planeta. Y detrás de ellas se esconde una realidad que lamentablemente he visto miles de veces en empresas y grupos de trabajo de todo tipo. Por un lado ese... ¡Lo que importa es vender! ¿Qué me vas a decir tú lo que se puede y lo que no se puede hacer? Y por otro ese... ¡Claro! ¡Vender, vender! ¿Cómo luego tú no lo tienes que hacer? ¡Ojo! Y esto no va de técnicos versus comerciales, ¿eh? Elige la combinación que quieras entre las áreas de tu empresa y ya te digo yo que el lío está armado. Quarter Inside Lead Business Lean Spring Pues eso, que no hay manera. Pero, ¿por qué es tan difícil entendernos y colaborar? ¿Qué razones hay detrás de esa ineficiencia? Pero sobre todo, ¿qué podemos hacer ya? ¿Qué podemos hacer ahora para superar este gran reto? Y solo mientras hablaron el mismo idioma fueron capaces de construir una torre que casi llegaba hasta el cielo. Pedazo de catástrofe en forma de diluvio universal. Noé y los siete miembros de su familia, los únicos supervivientes de toda la humanidad. Todo para que sean sus descendientes los que en Babilonia decidan construir una gran torre. La torre de Babel. Y, oye, ¿una torre porque sí? Pues hombre, pues no. Una torre porque sí, no. Una torre a la que subirse no vaya a ser que venga otro diluvio universal. Súper reto y súper torre. Tan alta que casi llegaba hasta el cielo. Y digo casi porque todo se fue a pique cuando por intercesión de Yahvé todos comenzaron a hablar en idiomas diferentes. Y ya te digo yo que desde entonces hasta ahora, que no se nos ha pasado. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que son dos los requisitos fundamentales para unirnos y colaborar de verdad en la búsqueda de algo mayor. El primero y más importante es contar con un reto. Un reto claro, concreto, aterrizado. Vale, más o menos difícil, pero sobre todo un reto. Un reto que nos motive, que nos ponga en acción y alrededor del cual queramos unirnos y pelear juntos. Y vale, parece, digo parece, que no morir ahogado podría ser suficiente motivación. Claro, en su caso ahogado por un diluvio universal en nuestro mundo. En nuestro mundo ahogados por un nuevo competidor o un modelo de negocio que de un día para otro nos saca del mercado. Ahogados por cambios inesperados en los comportamientos y necesidades de nuestros clientes. O incluso por una pandemia internacional que cambia las reglas del juego. ¿Te suena, verdad? Pues eso, contar con un reto. El segundo requisito para unirnos y colaborar es ser capaz de hablar el mismo idioma. Un idioma sencillo, accesible, común. Un idioma que permita que todos aquellos que se unen en torno a un reto para superarlo puedan entenderse y aprovechar al máximo por sus habilidades, su experiencia y sus recursos. Pero claro, ¿cómo aterrizamos un reto concreto y motivador? ¿Y cómo definimos y trabajamos con un lenguaje sencillo y común? En wakigami.com encontrarás todos los recursos para dar respuesta a esas preguntas. Ya sea con nuestra Fighting Vox o con la próxima convocatoria online de nuestras certificaciones profesionales. En cualquier caso, y a modo de resumen, aquí tienes un avance con los conceptos clave. ¿Cómo aterrizar un reto? Primero, un reto es algo que nos preocupa y queremos resolver o algo que nos gustaría conseguir. Observarlos y definirlos es una tarea que podéis atacar, ya sea a nivel de organización, por equipo, área o departamento e incluso a nivel personal. Eso sí, siempre de forma continuada, porque continuos son los cambios extraordinarios a los que nos vamos a tener que enfrentar. Cambios de alto impacto y extrema velocidad que dan lugar a ese campo de batalla Big and Fast en el que nos toca pelear. Observar, describir, aterrizar, priorizar e incluso encontrar y evaluar a las personas o equipo adecuado para atacar un reto es una tarea que puedes realizar ya con el tablero de reto del plan del héroe. Descárgalo de forma gratuita y aprovecha los recursos que encontrarás en nuestra web para sacarle el máximo partido. En próximos vídeos veremos las características que definen a un buen reto, cómo crear un equipo fighting e incluso cómo elegir y priorizar retos, mientras te dejo unas sencillas instrucciones para que empieces ya a aterrizar vuestros retos. 1. Define el tema en bruto sobre el que queréis enfocar la observación de retos. Por ejemplo, venta, recursos humanos o el tema que prefieras. 2. Aterriza un buen reto para cada tema en bruto siguiendo la siguiente fórmula. ¿Cómo podríamos...? Elige ahora uno de los verbos que te proponemos y por último añade algo que os preocupe y queráis resolver o algo que os gustaría conseguir. Por ejemplo, ¿cómo podríamos minimizar el porcentaje de carritos abandonados de nuestra tienda online? Tener presente algo crucial. En la descripción de un reto, ¡jamás! 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 se debe indicar una o más posibles soluciones porque si lo hacéis, estaréis creando una idea feliz y no un reto potente. 3. Determinar a quién o a quiénes les afecta el reto potencial. Recordad que buscamos personas o grupos de personas con comportamientos similares, pero nunca organizaciones o empresas. Siguiendo con nuestro ejemplo, clientes registrados en nuestra tienda online que tengan un carrito abandonado en los últimos 7 días. Hablemos el mismo idioma. Hablar el mismo idioma y que ese idioma sea sencillo y accesible, eso es otra historia. Utilizar un lenguaje que no haga falta explicar, un lenguaje que cualquier persona del mundo sea capaz de entender, desde pequeños a mayores, pero sobre todo un lenguaje que nos permita interiorizar con la misma sencillez con la que contamos un cuento o una historia, un potente método con el que cubrir de forma completa el proceso de definición y superación de cualquier reto empresarial. Es aquí donde el esquema narrativo del viaje del héroe definido por Joseph Campbell y la propuesta del plan del héroe salen al rescate. Y lo hacen utilizando la historia clásica del héroe o la heroína como hilo conductor de un potente proceso de innovación que facilita la comunicación, la colaboración y utilizar conceptos realmente complejos de estrategia, negocio, innovación y neuromarketing de una forma totalmente intuitiva. Repasemos. Dos son los requisitos para unirnos y colaborar de verdad en una organización. Primero, contar con un reto aterrizado que nos motive y nos ponga en acción. Y segundo, establecer un idioma sencillo, accesible y común. Observar, describir, aterrizar, priorizar e incluso encontrar y evaluar las personas o equipo adecuado para atacar un reto. El tableo de reto es tu amigo. Hablar un idioma común, ponte en la piel de un héroe o una heroína y que empiece el desafío. Y ahora sí, ¡Hala! A seguir en la batalla. Mucho fighting. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal!